¡Buen trabajo compañeros y qué lindo, pero qué lindo empezar esta ronda de noticias con este triunfo y esta clasificación de la selección uruguaya sub-20 al Mundial de Indonesia! En su tercera presentación en el hexagonal final, Uruguay goleó a Venezuela, volvió a golearla en esta ocasión por 4 a 1 en la ciudad de Bogotá y aseguró su clasificación por octava vez consecutiva a una Copa del Mundo, además acaricia la clasificación al Panamericano. En esta ocasión el equipo de Marcelo Broly formó de la siguiente manera, el arquero fue Randall Rodríguez, en la línea de fondo estuvieron Mateo Ponte, Sebastián Bocelli, Facundo González y Rodrigo Cabrera. En el medio campo estuvieron Ignacio Sosa, Fabricio Díaz y Franco González, atacaron Renzo Sánchez, Luciano Rodríguez y Álvaro Rodríguez. En el transcurso del encuentro ingresaron Damián García, Rodrigo Chagas, Nicolás Siri, Valentín Gautier y Mateo Antony. Cuando ocurría el minuto 17, lo bajaron a Renzo Sánchez en el área. Para mí, tengo que ser sincero con ustedes, no fue ninguno de los dos penales que cubrió el árbitro brasilero, pero lo bajaron a Fabricio Díaz, no le importó nada. Así lo relata Martín Kessman y se rompía el cero en Bogotá. Presenta el siguiente espacio, Cash, líder en confianza. Centro por Ponte Izquierda, recoge Renzo Sánchez, peligro. Ataco Uruguay, toque con Franco González, destaco al medio. Gran jugada, Renzo Sánchez tiró corto, rechazó Venezuela, pero hay penal. Hay penal para Uruguay, hay penal para Uruguay. Lo aterrizan a Renzo Sánchez cuando iba a sacar el latigazo. A consecuencia salió un disparo más bien débil y es porque lo habían tocado. Hay penal, hay penal que poco le importa a Díaz si existió o no. Penal que tira a Díaz, va, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo Díaz! Díaz, el capitán aparece definiendo de penal. A los 17 minutos, tiro corto, bajo. Más cercano el parante derecho, el guardameta Benítez, que se recogía contra la izquierda. Y decreto Uruguay, el tanto apertura Fabricio Díaz. El de un gol por partido aparece. El capitán, 17 minutos, Díaz, autor. Gana Uruguay por 1 a 0 sobre Venezuela. Fabricio Díaz, anota el tanto. 100% de efectividad. El goleador del equipo uruguayo, Fabricio Díaz, el capi, como le dice Martín, abre la cuenta. Qué calidad que tiene este pibe realmente. Se ha transformado en un especialista desde el punto del penal. Es el dueño del equipo. Uruguay está arriba desde el arranque. Gran trabajo de Fabricio Díaz. En el minuto 34, Sebastián Boseli cometió una falta que, insisto, para mí tampoco fue penal. Lo empataba el equipo venezolano. Pero solo un par de minutos después, reaccionó muy rápido la Celeste, que hoy vistió de blanco. Y Álvaro El Toro Rodríguez otra vez puso adelante Uruguay. Así te lo cuenta Martín Quezmán. Uruguay que toma Uruguay, zona derecha, saca Ponte, ubicó para el Toro Rodríguez. Quita medias rojas, la bailotea y escapa. Siona la Verónica magnífica, Nacho Sosa. Se abrió para Franco González, ataca Uruguay, toca el medio. ¡Viene el toro! ¡Gol! El Toro Rodríguez, gran jugada, como antes con los punteros, allí estaba. Franco González se tiró de la punta derecha, vino el centro bajo lentamente. Fue posicionándose el Toro Rodríguez, se ubicó, le llegó la pelota, remató y adentro está. Convirtiendo Uruguay hacia el segundo tanto el Toro. Álvaro Rodríguez, autor. 35 minutos Uruguay, 2 Venezuela, 1. Y aparecen cuando tienen que aparecer los goleadores el primero Díaz. Y el segundo el Toro Rodríguez para Uruguay. Ese es el Uruguay que queremos. Desborde, gran jugada de Sosa, lo es Franco González por derecha. Y el Toro que mete los cuernos y la clava allí abajo para marcar el segundo de Uruguay. Un momento justo, un momento espectacular en el partido cuando Venezuela había conseguido el empate en la primera de cambio el Toro Rodríguez. Bien como centro delantero de primera la manda a guardar. Parecía que iban al descanso con este resultado de 2 a 1. Sin embargo, Ignacio Sosa no quiso que así fuera. El mediocampista de Fénix le prendió cartucho de lejos. La pelota hizo una comba extraña. El arquero no resolvió de la mejor manera. Y Uruguay de esta manera anotaba el tercer gol. El corner que va a tomar la selección uruguaya por Renzo Sánchez Olímpica contra Tribunas transitando como referencia siempre el Estadio Centenario. El corner a cargo de Renzo Sánchez. El cabezazo que va a buscar Facundo González, bien colocado. También está el Toro Rodríguez que quiere seguir anotando en este partido. Viene el corner bajo. Fue para Franco González. Se abrió. Entregó para el Capi Díaz. Derrotamiento de balón. Entregaron hacia el medio. Colocaron para Nacho Sosa. Preparó. Tiro violento. El uruguayo Ignacio Sosa. Ignacio Sosa. Como la premisa de la selección uruguaya. Probando de media distancia. Y vayan pruebas que dan resultado. Ahora fue el turno de Sosa. Tras un toqueteo de balón. Desde la izquierda derivando al medio. El partido preparó. Y allí largó el cañonazo Sosa. Que favoreció en su impacto algún rebote. Venciendo el arco del guardameta Benítez. Y para mi gusto este gol. Hace un rápido análisis de un liqui-liqui del partido para Uruguay. Que es ampliamente superior a Venezuela. Viene un remate realmente distante del jugador Nacho Sosa. Hizo como una especie de rebote y una comba posterior. Donde el arquero Benítez no pudo resolver la tenencia y decreto uruguay. Hace los 43 minutos el tercero. Ignacio Sosa, autor Uruguay. 3-Venezuela 1 para mi gusto, liqui-liqui. Qué lindo gol. Y en qué momento del partido. Antes que termine el primer tiempo. En Nacho Sosa, el jugador de Fénix. Marca el tercero como lo festejó con el ruso Pérez. Todo el mundo esperaba el córner al punto penal para que ganáramos por arriba. Uruguay la saca inteligentemente del área para abrir la defensa venezolana. Le queda al pibe de Capurro que en un tremendo remate vence las manos del arquero venezolano. Uruguay está arriba en el partido. Está muy cerca de quedarse con el triunfo. Que es man es, que es man. El partido ya estaba sentenciado. Ya estaba liqui-liqui, como dice Martín. En el minuto 78, Mateo Antony puso una pelota notable por detrás de los centrales venezolanos. Así de aire como vino. La agarró Álvaro el Toro Rodríguez. Y de esta manera puso el póker. La pelota la saca Uruguay. Viene un centro. ¡El Toro! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! Álvaro Rodríguez. Vino un centro en la mitad de la cancha, en la punta izquierda. Y antes de la pelota picar, sacó el rebenca, el Toro. Este Toro que tiene lo que los Toros que pasan por yerras no tiene. Este tiene tres, el Toro. Dos de su cosecha para el 4-1 de Uruguay sobre la selección venezolana. Álvaro Rodríguez autor a los 33 minutos. Uruguay cuatro. Venezuela uno a archiriquiriqui partido. Allí en una pelota que mete Anthony. Muy bien metida. Pero llovida viene. ¿Qué pensamos? ¿La puede parar? Nada. De aire. Sin dejarla picar ni nada. Llena el pie izquierdo. Marca el cuarto. Es un goleador. Eso se llama confianza del Toro Rodríguez. Un recurso técnico espectacular. No la dejó ni respirar a la pelota en el área chica. No lo dejó casi ni moverse a los zagueros venezolanos. De primera un latigazo de zurda. Espectacular gol del Toro Rodríguez. Uruguay en su hora feliz en el campeonato. Que es man es, que es man. Presentó este espacio Cash, líder en confianza. Ahí estaban los cuatro goles celestes para la goleada de Uruguay ante Venezuela. Escuche bien. Canadá 2007, Egipto 2009, Colombia 2011, Turquía 2013, Nueva Zelanda 2015, Corea 2017, Polonia 2019 y ahora Indonesia 2023. Octava cita consecutiva en donde Uruguay nos va a representar a nivel mundial en la Sub-20.